Me dijo que estaba mal de lumbago El artista más niño del Ecuador Dice que lo tengo graso, revirado Y el sueño de Macareño de jugar la copa ¡Asia para morirse en paz! ¡Noticias carajo! El domingo 7 y 30 de la noche Quito a las 9 de la noche Guayaquil por Teleamazonas